Hola a los del Youtube aquí King Bowser número 1 Trayéndoles un nuevo Gameplay de Super Smash Bros Brawl Espero que les guste y que lo disfruten caleta Brawl por tiempo ¡Soyco! ¡Foz! ¡Sobrevive! ¡Foz! ¡Tres! Dos... Uno... Ya! ены Ya! 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 F assistance Ya! Ya! Ya- ¡Gracias! 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 ¡F polygon, dérotado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!